¡Gracias! ¡Gracias! Es un amor de esos, que de verdad deben cambiar ¡Wow! ¿No te gusta que esto no se puede bailar? Y no lo de las cosas bonitas que pueden pasar No disfruto de la vida, una vida irreal Yo no disfruto viendo las víctimas, lo quiero cambiar Es amor del duro, es amor del duro Es un amor sin ninguna connotación sexual Es amor eterno, es amor verdadero Es un amor de esos que de verdad quieren cambiar Es un amor precioso, es un amor hermoso Como este amor tú en tu vida, lo has visto otro igual Es un amor sincero, es un amor sincero Quiero cambiar tu mundo aire, para que todos podamos bailar Bailar, bailar, bailar Bailar, 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 bailar